Y esta canción va con mucho amor para la princesita Inés Benavides De parte de Miki Jacobo, desde New Year's Y para que le frene, DJ Irresponsable Sonido Fantasía, el príncipe de los sonidos Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón pa' ti, tan solo para ti Porque tú eres para mí, fe y esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón pa' ti, tan solo para ti Porque tú eres para mí, fe y esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón Yo quiero abrazarte corazón Yo quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón, yo quiero abrazarte corazón Yo quiero besarte corazón, yo quiero acariciarte corazón Y para mi carnalito, mi hija de huevo El que representa allá en Coahuilco, Zacapuá, Cuebla Venga su sabor Escucha, I love cumbia Y esto es para que la bailen, y la gocen, esos niños inocentes Por ser la mejor organización Desde aquel momento, vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, fe y esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Desde aquel momento, vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, fe y esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso